Desde hace tres semanas, el Sindicato de la Imprenta Nacional se mantiene en paro de labores. Esto ha provocado atrasos en varias publicaciones en el diario oficial. ¡No más mentiras! Desde el pasado 12 de febrero, el Sindicato de Trabajadores de la Imprenta Nacional paralizó labores tras el incumplimiento de la nivelación salarial acordada en septiembre de 2018 y que se haría efectiva a partir de enero de este año. Ya han pasado dos meses y no reciben respuesta. Ellos delegan al ministro Valencia que siente mesa con la clase trabajadora y hasta esta fecha vemos nuevamente la falta de voluntad, el incumplimiento de los acuerdos donde nosotros tenemos más de 14 actas firmadas. Según los sindicalistas, la nivelación salarial beneficiará a 127 personas. El incremento rondaría entre los 25 y 75 dólares, por lo que el monto que necesitan es de 144 mil dólares. Y no van a tocar el presupuesto general de la nación, sino que van a ser subsidiados de los mismos fondos que como imprenta nosotros generamos. El descontento de los sindicalistas ha provocado que por tres semanas se deje de atender a decenas de usuarios que a diario visitan la imprenta nacional. Además, se han generado retrasos en las publicaciones del diario oficial. Todos los decretos que salgan tanto del Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa no se pueden publicar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en esa medida de presión. Lamentablemente, las gestiones judiciales que realizan los abogados y los juzgados no se pueden publicar en el momento, por el momento, ya que nosotros estamos con esa medida de presión. No se ha publicado el presupuesto general de la nación. El Tribunal Supremo Electoral, pues, mandó las credenciales para el presidente electo, Nayib Bukele, para que se pudieran publicar y fuera un acto legal. Lamentablemente, no se ha podido hacer hasta este momento. La suspensión de labores es por tiempo indefinido, hasta lograr que las autoridades den respuesta oportuna a sus demandas. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos.